Segundo juego, 0-0 Cambio, 1-0 Cambio, 1-0 Cambio, 1-0 Cambio, 2-0 Cambio, 1-0 silencio por favor 2-0 3-0 cambio 1-3 2-3 3 iguales derecha 4-3 cambio 4 iguales 5-4 cambio 5 iguales 6-5 cambio 6-5 6-5 6-5 6 iguales 7-6 silencio por favor 8-6 9-6 izquierda cambio 7-9 8-9 8-9 cambio 10-8 bola de juego 10-8 10-9 10-9 11-1 10-8 11-2 11-2 11-5 12-5 12-5 13-5 13-5 16-7 Cambio, nueve, diez Bola de juego